¿Cómo estás? Mucha gente me viene diciendo hace tiempo que quieren escuchar mi voz en alguna meditación. Y aquí estamos, compartiendo con vos este momento. Sentate en una postura cómoda y cerrá tus ojos. Observa por algunos momentos el flujo natural de tu respiración. Tal y como es en este momento, no cambies nada. Observa si podés también tu estado interior en este momento, lo que ahora está presente en vos. Date cuenta de los pensamientos, pero sobre todo de las emociones que tenés ahora, las sensaciones que te producen. Observalas por unos instantes con curiosidad y apertura. Ahora, te invito a que te visualices como un lago profundo. Observa la superficie de ese lago. Inestable. Cambiante. Sujeta a factores externos como el viento. Esta es la parte visible del lago de vos. Tu parte visible. La parte que todos ven. La parte que suele estar presente y notable. Ahora, te invito a sumergirte en ese lago, atravesando esa superficie. Quédate tranqui que es un lago en el que vas a poder respirar. No tenés que preocuparte por eso. Te invito a sentir ahora y aquí la solidez del silencio. La calma. La calma de la profundidad inmensa del lago. Desde este lugar, en la profundidad de tu lago tranquilo, sin ruidos, sin perturbaciones. Te invito a observar la superficie cambiante. Date cuenta de que esa superficie es una pequeñísima parte de tu lago que no tiene ningún efecto en el resto de su inmensa profundidad. Sientas lo que sientas ahora, retenelo y observalo desde este otro lugar, como si no fueras vos, como si fueras un observador o una observadora de vos mismo, de vos misma. Respirá. Respirá. Tranqui. Tranquilo. Tranquila. Tranquilo. 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 Soltalo, dejá de pensar en eso que venías pensando, dejá, soltalo, soltá ese pensamiento, soltá a esa persona que te hizo tanto mal, no te merece, ni siquiera merece que la sigas pensando, que lo sigas pensando. Soltá esa preocupación laboral, dejála ir, hiciste lo mejor que pudiste, no te culpes, no te mortifiques, no te creas lo que te dicen los demás. Ya estamos mejor, viste, más livianos. Vamos a agradecer a la divinidad, por llamarlo de alguna manera, este momento de meditación que nos regaló. Gracias, gracias, gracias. Repetilo conmigo, lo digo tres veces. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Cuando vos lo sientas, a tu propio ritmo, te invito a abrir los ojos, trayendo la conciencia de esa profundidad a tu vida. Lo lograste, identificaste eso, lo soltaste, tu vida empieza a cambiar desde ahora. Te lo prometo. Gracias, yo te digo a vos. Si te gustó esta meditación, dale un me gusta al video, compartilo, suscríbete a este canal. Y si querés ayudarme a seguir generando más contenido como este, unite, gracias. Si llegaste de casualidad, seguime en Instagram, arrobahectorlocutorok y hazme saber qué te pareció, lo mismo en la caja de comentarios. ¿Qué te pasó con esta meditación? ¿Qué descubriste? Compartilo si querés. Leo y respondo todos los comentarios. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.